Claro, ya comprendo. Las panteras se comen a los ricos. Fernando Fernández Gómez y Manolo Gómez Burr en busca de cuatro panteras. ¡Mira, nísperos! ¡Nísperos, nísperos! ¿Tus nísperos? ¡Mis nísperos! ¿Pero qué porras pasa con los nísperos? Todo un porvenir para una chica de buen ver si sabía renunciar a don José. ¿Es que tú te crees que se puede dejar a una mujer así como así? ¿Porque está mal visto o por descansar? Estás muy equivocado. Un fin de semana en Segovia con el frío que hacía allí, hay que espiarlo de alguna manera. ¿Y si no haberte llevado a Segovia?